Un fatal accidente vehicular ocurrido sobre la autopista siglo XXI dejó sin vida una pareja y dejó tres personas lesionadas de gravedad, entre las cuales habría un bebé. El trágico hecho fue reportado el martes a la altura del kilómetro 17 más 500, dentro del tramo carretero Las Cañas Cuatro Caminos, donde impactaron de frente un vehículo Volkswagen Jetta de color gris y otro autotipo sedán de color negro. Tras el fuerte choque, el Jetta se proyectó y terminó parcialmente sobre la barrera metálica de contención. En su interior, paramédicos que acudieron para atender la emergencia localizaron sin vida a un hombre y una mujer. De igual forma, los socorristas auxiliaron a tres sobrevivientes heridos y los trasladaron a hospitales de la región para su adecuada atención médica. De las víctimas no fue revelada su identidad. Elementos de la Guardia Nacional de la División de Seguridad en carreteras e instalaciones acordonaron la zona del percance y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que realizaran las actuaciones de ley. Las autoridades exhortaron a los usuarios de la autopista a manejar respetando los límites de velocidad y los reglamentos de tránsito para evitar tragedias, como las antes narrada. Informó Párez 113, Luzma Cervantes.